Es real, claro, nadie tiene el pelo tan así, ni los ojos tan grandes y enmendados. Y estos pliegues, en lugar de ser, si tú te ves en los pliegues, no tienes pliegues simétricos, ¿vale? Pero aquí sí, esto es lo que hace. Aquí aparece con el arca de la alianza, que se supone que son religiosos clérigos, bendiciendo, con el típico gesto de bendecir, ¿vale? Supretando el arca de la misericordia. Y luego aquí aparece la otra imagen, que es uno que está con un lisopo, con un incensario, que está haciendo lo que se hace en el botajumero de Santiago. ¿Vale? Bendecir el pelo. ¿Vale? Todo el mar está durante la misericordia. Esto lo hace un poco de la iglesia. ¿Y qué es esto? ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Vale? ¿Escuchó? ¿Vale? ¡Escuchó! ¡Vale! 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 ¡Es para! ¡Y de siempre, Jesús! ¡Amen Cristo! ¡Eres familia! ¡Amen! ¡Es para! ¡Y de siempre, Jesús! ¡Amen Cristo! ¡Eres familia! ¡Amen! Gracias.